La Fiesta del Proletariado Cubano 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 el acto de entrega del colectivo Vanguardia Nacional, que próximamente el secretario va a estar diciendo cuál es el colectivo al cual le haríamos entrega de la bandera de Vanguardia Nacional, de esta condición. El día 26 realizaríamos en la Delegación de la Agricultura un chequeo de emulación, donde estaríamos estimulando las empresas que se destacaron en el cumplimiento de la campaña de primavera. Y el día 29 realizaríamos la estimulación a dirigentes sindicales y trabajadores destacados que, bueno, han tenido un desempeño relevante en toda esta jornada. Decirte, Alain, que nosotros llegamos a esta jornada muy motivados. En otros países este día es un día de reclamo por los derechos de los trabajadores, de huelga. Nosotros lo vamos a recibir festejando todo el tiempo lo que hemos logrado hoy los trabajadores, en medio de que estamos inmersos también en la conferencia, en el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros nos caracterizan un lema, y no puedo dejar de decirlo en este programa, y es que los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros continuamos con pasos firmes, unidos, productivos y eficientes. Y así vamos a recibir este primero de mayo. Qué bien. Bueno, muchas gracias entonces, Lilian. Quisiera que Carol, como máximo representante de este gran sindicato de tanta importancia, nos dijera cómo llega en este 2024 la fiesta de los trabajadores a un sindicato como este, y por supuesto nos habla un poco más de internamente dentro del bloque que desfilará por las plazas de cada territorio, la conformación para esta efemérides. Bueno, buenas tardes a todos, Alain. Decirle que el sindicato de trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros en Granma llega inmerso, como bien decía Lilian, bajo el lema que seguimos unidos, productivos y eficientes, son muchas las motivaciones que nos refleja el sindicato para este primero de mayo. Empezando porque estamos inmersos en el cumplimiento de la campaña de primavera y como parte de la producción de alimentos tan necesaria y tan importante para el país, para nuestra provincia, que es netamente una provincia netamente agropecuaria, hoy estamos implementando los diferentes chequeos mulativos para el cumplimiento de esta campaña. Los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros recibimos hace apenas una sola la noticia de un colectivo vanguardia nacional, en este caso es la UEB de aseguramiento de la empresa con el Fernando Echenique, que el próximo día 24 estaremos desarrollando el acto provincial donde entregaremos tan importante distinción que aprovecharemos la oportunidad para reconocer a tres trabajadores con más de 20 y 25 años en el sector con la medalla Marco Martín y además estaremos entregando dos medallas de subvenentes también de la propia empresa como parte de un acto, de forma integral, como parte de las actividades que estaremos realizando en saludos el primero de mayo. Nos felicitamos desde hoy ya, desde acá, de las revistas. Ese es un colectivo que ha trabajado en la implementación de las diferentes medidas, se ha diversificado y como hemos dicho en el buro provincial, es el orgullo de los agropecuarios duramenses, que es el único colectivo vanguardia nacional que tenemos en la provincia. Bueno, llegamos al primero de mayo desfilando, aunque estaremos dando el día 19 en la propia plenaria del buro provincial, lo diferente de cómo está organizado el bloque. Pero bueno, si abrimos el desfile con nuestro colectivo vanguardia nacional de la empresa agropecuaria Fernando Echenique, son los que van a estar en la vanguardia del bloque, le continuaría la delegación de la agricultura, la empresa de acopio, la empresa integral Granma, la empresa forestal, la empresa porcina, la empresa agropecuaria Bayamo, las empresas y entidades que se subordinan a la OCDE de Gelba y la empresa avícola, y estaríamos cerrando el bloque con la empresa tabacalera, con todas las fábricas, todos los trabajadores del sector tabacalero, y estaríamos garantizando con la masividad, con el colorido, la creatividad, los carteles que identifiquen el patriotismo y la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores agropecuarios con el pueblo. Que bien, entonces bueno, pues lo que nos queda sería pues convocar a que todos estén juntos en esta jornada en la plaza acá, en la avenida Felino Figueredo de Bayamo para desfilar frente a la plaza La Patria. Quisiera conocer entonces en el caso, Carol, de los municipios, ¿cómo estaría funcionando? Bueno, tenemos nosotros alrededor de 36 mil trabajadores con su familia que estarían desfilando en los 13 municipios, siempre con el lema por Cuba juntos creamos y estarían patentizando el compromiso en las diferentes plazas, en los diferentes poblados, iniciamos ya los actos de barrio y ahí está el sindicato siempre representando y patentizando el compromiso de los trabajadores con la máxima dirección de la revolución, con el lema por Cuba juntos creamos. Bueno, muchísimas gracias a Carol, a Lilian y también por supuesto a Yixeni por traernos estas informaciones de estos sindicatos tan importantes, recuerdo, administración pública y el de trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros con vistas al primero de mayo. Se nos va acabando el tiempo, pero solamente me queda suficiente para invitarle a que nos sintonice, me olvido para la otra cámara, nos sintonice el próximo jueves, mañana es miércoles, hay perspectiva, pero le esperamos el jueves acá al mediodía en el que sigue siendo el programa de la familia Granmeis. Hasta entonces, muy buenas tardes. ¡Gracias!